Estamos invitando a todos los habitantes de Bucaramanga, esta ciudad tan linda, tan hermosa, para que se vinculen a esta gran jornada de conciliación nacional. Son jornadas de conciliación que hacemos a través de los operadores de justicia de Bucaramanga que pueden conciliar. Hay casos como linderos, problemas familiares, problemas de deudas, problemas de convivencia, que fácilmente en vez de acudir a las instancias judiciales, a un juzgado, a una demanda, pueden conciliar. Acudan a los centros de conciliación. Aquí en Bucaramanga tenemos muchos centros de conciliación a los cuales la ciudadanía, exactamente los estratos 0, 1, 2 y 3, pueden ir a conciliar. Las jornadas van a ser 26, 27 y 28 de septiembre a nivel nacional. La ciudad de Bucaramanga